¿Eso me va a margar más? No, no. Eh... Porque tiene... Es que es lo que tiene. No es que es lo que tiene. No es que es un tratamiento. Es porque es un... Es que es lo que tiene. Son tumores que se refieren. Hay que ser... Yo ahora voy a ir a Bernardo a comprar la droga. Que vale, vale a tomar los 18 pesos. Y vamos a ir con el chico a hacer...